¡Hola, gente! Manquen, 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 manquen. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Me hice dos rodetitos. No sé si los pueden apreciar. ¿Les gustan mis rodetitos? ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para este fin de año? Para este último día, últimas horas de 2022. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Vieron qué bien que se ve? Se ve increíble, amigo. No me puedo creer, una iluminación, pero de otro nivel. Hola, no me manié tan bien, creo, pero feliz año, amiga. ¿Te ves bien con cebollitas? ¡Me encanta! No sabía que se le decían cebollitas. ¿Les gustan mis cebollitas? Acá le decimos rodetitos. ¿Cómo se dice? No sé si se le dice de alguna otra manera. Pero me gustan cebollitas. Me gustan mis cebollitas. Me parece cool. Alta Produ. Muchas gracias. Me puse un migusito de Billy ahí. Porque me había puesto una campera negra, pero no es muy finita. No sé en el frío qué hace. Entonces me puse este que tiene espeludito, escalentito. Y dije, listo, balbucito. Sí. Me van a hacer un cafecito con leche. Pero acá recién son las 9 de la noche. Estamos merendando. Entonces vamos de a poco, ¿no? Tengo la 13 de 3 en el conjunto. Muy cool la calidad. Muchas gracias. A mí igual un poco como que me parece raro que se me vea tipo tan de perfil, ¿no? Como que ahí está capaz mejor. ¿Qué pasa? ¡Uy! Chicos, no saben lo que fue hoy. Hoy los perros fueron... Ay, míralo, míralo. Él es tan bueno. Y el de al lado está llorando. No sé por qué lloran. No sé por qué lloran. ¿Qué están por comer? India, estás en un pozo. Te escucho. Vení acá. Vení acá. ¿Qué estás comiendo que te venís chupeteando la cara? ¿Qué pasó? Los tengo acá, los dos. ¿Dónde estás vos? ¿Qué estás chupeteando vos? Te comiste un sapo. India, te comiste un sapo. Estoy segura. Sí, mírala. Porque viste que los sapos tienen algo que les hace hacer... Son un asco los sapos. Son re peligrosos, boludo. India, ¿te comiste un sapo? Vení acá. Te comiste un sapo. Mirá tu cara. Induy. Va la miedo. Cuida de la mujer. Bueno, no puedo estar las 24 horas del día... Uy, todo chueco. Chicos, no, no, no. Recién hace un rato mi papá me dice... ¿Te molesta? Voy a prender el fueguito ahí. Y así tenés, tipo, acá, van en... O sea, eso que ven ahí. Así tenés un fondo lindo para el stream. No, me mató. Me mató. Me va a prender el fuego nada más para el fondo del stream. Lo amo. Chicos, mañana... Yo no quiero... Yo ya arranco, ¿viste? Mañana tenemos un stream... Otro nivel. El stream de mañana es... Che, oveja. Fran. Oveja. Ya se me arrancaron a Carlos Mocomi. Fran. ¿Me traes pañuelito? Servilleta. Pañuelito. El stream de mañana va a ser muy divertido. Muy original. Muy distinto. Va a estar muy divertido. Bueno, para mí. Ustedes van a estar mirando. Pero va a estar muy divertido. Voy a hacer algo nuevo. Algo que... Hoy estuve ahí, tipo... Feliz año del arte. Te amo. Gracias. Best... Qué lindo gusto. Gracias. Uy, uy. No te reconoció. No te reconoció. ¡Ataque, Induy! ¡Ataque, Induy! ¡Ataque, Induy! ¡Franco, boluda! Ahí está. Ahí te reconoció. ¡Haya! Me he mordido. ¡Ey! Tranquila. Soy yo. Tranquila. Gracias, Leila. Un poquito. Induy. ¿Qué pasó, Induy? Qué boluda. Ese cable ahí colgando me da un miedo. Listo, listo. Uy, oh, pincha. A vos me sintieron sabor a olor a cosas. ¿Sabor? Sí, la verdad. Les mordí a la oveja, ¿no? De Induy, encima se vuelve loca. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Qué lindo nombre. Está bueno el nombre, Rosa. Me veo de señora. Pero yo banco, ¿eh? Me re gusta el nombre, Rosa. Me gustan los nombres de colores. Azul también. Azul me encanta. Celeste me encanta. Violeta me encanta. Rosa melano. Ah, mal. Es descansable a otro nivel. Me voy a copiar tu peinado. Sí, amigo. Igual me quedó, tipo, medio. ¿No? Es como que me queda raro. Tipo, depende qué ángulo me veas me queda cool o me queda, tipo, feo. Pero bueno. ¿Qué? Oye, ¿qué le vamos a hacer? No, no está mi guachita. Para que me vea linda, ¿viste? Digo, bueno, ya me decís nomás. Toda roñosa. Toda fea, total. Que tenga feliz año. Vamos por más de 2023. ¿Qué? ¿Sabés dónde quedó el azúcar? Que vos ya se ponemos más. El azúcar. No sé, pero en el kit de mate, el mío, está en el cosito del azúcar. Hay azúcar. Pero creo que la dejé ahí en el mueble. ¿En cuál? En el de más pegado al baño. En la puerta. O sea, en el de más acá, pero abriendo la puerta de la calle, digamos. No me acuerdo, chicos. Le inventé algo para responderle, porque no me acuerdo. Te queda cool el buzo. Sí, me lo voy a dejar. Me queda cool. Me gusta. Encima tengo una remerita, tipo, con ositos ahí, ¿entendés? Como colorido. Mantengo el color. Ludo, en una de diez, ¿cuánto le das al año? Muy buena pregunta. Me gusta. Ahí va, ahí va. Mi asistente aparece. ¿Vení? Esperancita. Sí, yo como una pelota. Bueno, yo te hago el café. Cuidado con mi café. Está recalentito. Gracias. Gracias, Adele. Ay, estoy como... Estoy como... Sí, ya lo mandé. Tranqui. ¿Qué puntaje le doy? ¿A qué hora mañana, Lu? Yo creo que al mediodía, ¿eh? Tempranito como el otro día. Mediodía o tal vez después de almorzar. Pero de día. Va a ser de día seguro, sí o sí. Porque de noche no. Estás hermosa, Lu. Gran año el tuyo que se va. Uy, pará que... Como que no termine de leer. A ver. Acá actualizo esto. Espera un momento, me dice. Acá. Hermosa, Lu. Gran año el tuyo que se va. Gran año el que se viene. Me gustó. Me gustó. Le doy puntaje al año. A ver. Tuvo muchas cosas buenas. Tuvo muchas cosas malas. Yo le doy un 6. Aprobó. Capaz 6,50. Porque 6 me parece como muy mala onda. ¿No? 6,50 me parece bien. Fue un año bastante choto. Pero también estuvo piola. Como que no lo quiero tirar más para arriba. Mirá. Yo les digo. Para mí mi mejor año fue 2019. Fue divertido. Fue todo lo de YouTube. Fue todo. 2019 yo le doy un... Un muy... Un 10. A mí 2019 para mí no se supera con nada. O sea, sería increíble superar 2019. Para mí sería una locura. Pero este año hicimos muchas cosas. Hicimos muchas cosas. Podríamos hacer un recap. ¿No? ¿Tienen ganas de hacer un recap 2022? ¿Tienen ganas? Si tu año fue un 6. El mío es un 2. Bueno, no. Pero yo acá muestro todo lo lindo. Lo bueno. Lo divertido. ¿Entendés? Este año, chicos. Arranqué la psicóloga. Eso. Eso ya te digo. Es una señal. Eso es una señal. El 2023 viene a superar. Sí, olvídate. Yo 2023. Yo ya te digo. Ustedes acuérdense. Abril, mayo, 2023. Listo. Eso. Ay, ojalá. Te juro, ojalá. Yo tuve un gran año ya que te conocí. Ay, ¿dónde nos vimos? ¿Dónde nos vimos? Clip, clip. Sí, ¿saben clip? ¿Saben clip? Nunca dije algo tan seguro en mi vida. Nunca lo dije. Hace un año estoy con esto. Un año. Va a ser increíble. Va a ser. Es uno de mis sueños, chicos. Nunca lo dije encima. Gracias por hacerme este año fácil. Con tu compañía. Te amo. Gracias a vos. Y esta idea me la dio Martina. O sea, se lo debemos todo a Martina. Cuando suceda, le dicen. Ruizita. Desarruida. Se ve mejor ahí que en tu casa. Sí, amigo. Qué increíble. Igual sabés por qué es. Porque hay buena luz. En el Lunker. No hay luz, boludo. Y ahora me doy cuenta que es muy importante. El mejor momento de mi 2022 fue cuando me dijiste, Tará, cuando me dio COVID. Ah, ¿te acordás? Ya nadie tenía. Y la placa de luz. Pobrecita. Me alegro que te hayas recuperado. Quema como la puta madre esto. Y Delphi, mi hermana, estaba haciendo TikToks hace un rato. Mirá la oveja que come. Una medialuna. ¡Oveja! Un sanguchito. ¿Qué come? Vamos que estamos merendando. O sea, ¿qué hora vamos a cenar, no? El año que viene. Ja, ja, lerde. Qué graciosa. ¿Qué me puso esta chica? Camilita. Buen año, Lulita. Gracias por tanto TQM. Tipa graciosa. ¿Qué dice? Sí vamos a salir, ¿eh? En la pera. Acá, ma. Acá, mamá. Hoy con mi mamá estábamos hablando. Voy a saludar primero a los chicos. Bueno. Hola, chicos. Ay, mamá. Tiraste la... Ay, ¿qué te diré? Bueno. La cámara de los... Ay, mamá. Ay, mamá. Quiero desearle a los chicos muy buen año. Te le pegué con una de mis cebollitas. Adelante. Hagan todo lo que tienen ganas. Vamos, Gaby. Vamos, Gaby. Y síganos acompañando. Gracias, ma. Escuchá, hoy con mi mamá estábamos en la playa hablando de palabras que hoy en día usan los adolescentes y mi mamá estaba adivinando qué significaban. Ay, qué divertido. ¿Qué significa en la pera? En la pera, así. No, ese no me lo preguntaste. No, por eso. Te lo estoy diciendo ahora porque se me vino. A ver, para mí significa... Decilo, eh. Tipo... Que estás duro. O sea, estás duro, estás duro. No, no. O sea, se puede dar, pero en la pera es como hoy salgo de joda y me escabio y me pongo re en pedo. Bueno, algo así. Tiene, tiene un sentido. Está bien. Yo decía como que... Uy. Pero así, una carita fuerte. Me iba por ahí. A ver, tirame otra. A ver, chat, dígame. Le tiramos hoy. ¿Qué te dijimos? Ay, me dijiste es una de... Noob. Ah, noob y adiviné, desnuda dije. Sí, bien, pero ya le dijimos que era una foto, desnuda. Después, ¿qué más? Noob, ¿viste? Dijo siete veces noob. Mamá, noob. Noob. Feca, feca. Caca. No, no. No, sos un feca. No, re feca. Negro. No, sos un feca. Café, no. No, un feca. Fake, se dice, en realidad. Caca. Caca. Fake. Contra. No. Contra. No, no leas, no leas. Te estás poniendo. No, sin lentes no leo nada. A ver, a ver. No, crish, ya le dijimos. Sos un feca. Tipo, ponele. Vos, mirá, es así. Yo me junto con Franco y le digo, no, Gaby me cae re mal. Y después voy con vos y sos mi... Falso. Falso. Muy bien, agarró rápido, rápida, Gaby. Simulador. No, falso, listo. No arranqué vos. A ver, otra más. Cringe, ya le dijimos. Dale, Gaby, tú puedes. Ah, mirá, crush. Sos mi crush. Mi muñeco. No, o sea, ¿en qué sentido muñeco? Mi cosa linda. No, crush es eso, pero es como inalcanzable. O pensás que es inalcanzable. Ponele, ¿viste que hay siempre una chica en el colegio que todos gustan de ella? Sí. Y capaz vos sos uno más de los que gusta de ella y es tu crush. Es como que la tenés muy arriba y es casi inalcanzable. Tu ídola. Claro. O puede ser realmente inalcanzable como ponele, no sé, Justin Bieber. Amor platónico. Claro, es eso. Algo como fantasía. Ahí va. Nashi ya le dijimos. Amor platónico. Ahí va. A ver. Gaby, tenés que aparecer más a menudo, te dicen. Ay, gracias. Lo defino perfectamente. Que adivine qué es. No sé ni yo qué es eso. Ñu, 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 Ñu. No, pero ese chico... Ñu, 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 Ñu es... Ay, mi tiernita. ¿Viste cuando los chicos le agarran los cachetes? Mi Ñu, 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 Ñu. Muy bien. ¿Eso? Sí. Ay, mi tiernita. Ay, no, pero eso seguramente porque ella me lo enseñó a mí. ¿Por qué se lo inventé yo, mamá? ¿Vos me hacías Ñu, 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 chiquita? Yo decía, ay, esos cachetes. Cuando les cambiaban los pañales con los de la cola. Ay, esos cachetes. No, 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 te re... Imagínate, a mí cambiándome los pañales, mi mamá, Ñu, 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 con mi culo. A vos poco, porque usaste pañales muy poquito. A los seis meses, Lourdes, no se hacía pis de noche. ¿Ven que yo hoy en día, viste que yo digo, me estoy haciendo pis, qué raro yo haciéndome pis. Yo nunca hice pis. O sea, siempre fui muy culo tímido. Siempre fui muy de aguantar. Qué bueno ese culo tímido. Te voy a decir, che culo tímido. Ay, mirá, mamá, te dice. Levanta la mesa. Mirá, una Gaby te pregunta, Gaby, ¿qué es la borrachera de sueño? Ah, no. ¿Eso lo inventaste vos? Sí, sí. Esa es la mamá, es la autora. ¿Vieron cuando los pendejos, perdón? No sé si ustedes dicen así, lo significan lo malo. Es confianza, es confianza. Bueno, se ponen caprichosos, que están en un lugar insoportable. Porque o estuvieron mucho en la calle. Estás cansado. O estuvieron en el colegio. Claro, les agarra la borrachera de sueño. Bueno, y a Lourdes le agarraba así, muy fastidiosa y risita, esa risita que termina en llanto. Yo, yo, hoy a la mañana. Que empezás riéndote porque jajaja y la cargas por cualquier pavada y terminas llorando borrachera de sueño. Sí, re. Bueno, yo hoy a la mañana estaba medio... Ah, sí, malhumorada. Sí, sí, re. Hoy a la mañana fue terrible. Pero eso re era borrachera de sueño. No, eso era malhumor. Porque ya no te reíste nunca. Hoy a la mañana no sé qué me pasó, me agarró como un ataque. Un estresazo. Sí, 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 no sé. Me pasa Gaby y dice... Ah, mira, ¿qué significa? Y esto es lo mismo. ¿Qué fantasma? No, re fantasma. Fantasma es tipo también. Figureti. Claro, re, sí, como que figurás, re fantasma. Que quiere figurar acá y no tiene nada que ver. Claro. Sí, 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 re. O que te aparentás o que te haces el que colaborás y no colaborás. ¿Vieron los que se hacen los que ayudas, pero en realidad no tocan nada? No, Tinchi y Mili Pili sabes, ¿sabés? Sí. Tipo cheto y cheta, digamos. Sí, pero demasiado, como creído. Como el estereotipo. Poco humilde. Claro, claro. Poco humilde. Me encanta. Maripili. Ahí está. Está Mili Pili y está Mari Pili. La mamá de la Pili. Es muy... Pero no. No, no, no. ¿No? No. O sea, Mari Pili se le inventó a Martí porque Martí viste que es Mili Pili, pero también es Mari Macho. Es como una mezcla. Es tipo entre Mari Macho y Mili Pili. Es Mari Pili. Y Martí es re. Es tipo re Mili Pili y re Mari Macho. Claro. O sea, la definición es Martí. Claro. Mari Pili, Martí. Re. Mari Pili igual Martí. En resumen, Martí. Claro. A ver una más, dígan. A ver. Sí, está bien. Mamá de Mili Pili. Fue buenísimo. A ver. Pero hay algunas que dicen que ni yo sé lo que es. Basado. No sé ni qué es. ¿Qué es basado? Ya no llegó a leer, eh. No sé qué es basado. La oveja acá pasa. Oveja. Oveja. Frank. ¿Qué es basado? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero Lourdes, ¿qué sé yo? Lourdes, ¿cómo sabés? ¿Qué es basado? Pará, pará, a ver. Intentá adivinar. Basado. Basado. Estructurado. No. A ver. Gracias. Basado de vuelta. Dani. No, eso. De Virgin y de Chad, que es como hay uno quejándose algo re largo y el chabón re capo dice una boludez. Es estar basado, es como el de otro habla, el de vos es un capo que decís una pavada. Ah, claro. Ah, estás basado. Claro, ahí sí, ahí lo entendí, ahí lo entendí. Te tira la posta, dicen acá. En papel, quejándose que en Sudamérica hay mal nivel, no sé qué, Messi basado ganando en mundial. Ah, qué ejemplo, ¿eh? Es el ejemplo. Tengo las tres de tres ya en el conjunto. Es estar basado. Ahí está, ahí está. Gran ejemplo, hermoso. Hermoso el ejemplo. El que hice, factores. Bueno, ahí está, mami. Ahí está. Ahí tenés un par. Bueno. Sí, no se me ocurre. ¿Cómo anduve? Sí, súper bien, la verdad. Y los que dijiste que estaban mal, tenía más sentido lo tuyo, me parece. Así que, muy bien. Bueno. El de la mamá de Pini fue genial. La mamá de Pini fue el mejor. Bueno. No, clica y sabe. Me voy a poner la mesa. Dale más, ¿cualcosa? Me llamás. Arre, estoy acá streameando, no me llames. Ser fantasma, ya lo dijimos. Lo adivinó, lo adivinó. Súper. ¿Viste? Gaby sabe, ¿eh? Qué linda Gaby. No te vayas, Gaby. Chau, Gaby. La próxima, ¿sabés qué vamos a hacer? Les voy a decir yo. Claro, re. De mi época. Sí. Ellos van a tener que adivinar. Dale, lo dejamos para otro stream. Lo dejamos. Espérenla, Gaby. La van a tener que ver en otro stream. Voy a anotar en mi libreta. Claro, te tenés que... Cuando estés en la playa ahí sin hacer nada, te anotás. Es buena esa. Tipo, ¿cómo era que le decían a las jodas antes? Entonces, la... El asalto, boludo. El asalto. El asalto era buena. Asalto, salió. Mirá a Induy. ¡Induy! Nada más de lindo, Induy. Chicos, no saben lo que suena en la playa. Asalto. Claro, asalto le decían a tipo las previas. Lu, ponemos la mesa que se quede, Gaby. ¿Qué hiciste hoy, Lu? Miren, hoy estuve haciendo lo que voy a hacer mañana en stream. Que va a estar bueno, va a estar divertido. Todavía no sé cómo lo voy a hacer. Pero le vamos a encontrar a la vuelta. Porque voy a tener que hacerlo con el celu. No es acá. Capaz arrancamos acá y después agarramos el celu. Y continuamos. Porque tampoco va a durar mucho tiempo. Bueno, depende. Capaz sí, ¿no? Pero voy a dejar a la oveja acá en la compu. Chequeando que salga todo bien. Porque no sé si va a tener un celu. Es como... ¿No? Vamos a ver si sale bien. Porque no lo probé. Así que mañana lo voy a probar y lo voy a hacer. Este no es el playa. No, no, no. Es algo divertido. Es tipo... Acción. Aventura. Riesgo. ¿Entendés? Capaz me quiebro un brazo. Ojalá no. Mail de la boda. Con producción y todo. No, voy a tener celu, chicos. Chill. Pero lo dejas a quedar acá a ver si... Si me tienen que llamar tipo... Che, te gasté sin señal. Surfean con tu familia. Che, ¿tiene etiquete? Ah, no. Facebook de la suena. Mirá a mis perritos. ¿Qué haces, hinduí? No, no, no. Son muy hermosos. Pero ¿dónde están? No sé ni dónde están. Ahí está. Los voy a poner acá. Porque yo los puse ahí arriba. Pensando que enfocaba más. Y la verdad es que no. Ahí está. ¿Induí ahora no son? Ah, está acá. Ahí estoy. Míralo. Ay. No, no sé calcular, boludo. Dan la suya. Rocky anda en la suya. Rocky es un tipo muy tranquilo. Un tipo muy... Ahí va. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Es muy tranquilo. Les voy a mostrar... Ah, ¿quieren hacer el resumen del año? Podemos hacer el resumen del año. Me parece cool. Pero... Ay, perrito. Me le gustó. Se picó con Induí. Se picó con Induí. Lo quería hacer tipo viendo las historias de Instagram. ¿Les parece bien? Porque siento como que publiqué todo. Entonces podríamos ir viendo mis historias de Instagram y vamos hablando de cada cosa. ¿Les parece bien? No, 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 no. Acá no se ladra, ¿eh? Induí. ¿Sos vos la que está ladrando? ¿O es el otro? Ojo, Induí, ¿eh? Es el otro. El otro ladro. Tengo que viajar. Tengo una hora de viaje. ¿A dónde vas? Sí, dale, 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 dale. Bueno, dale. Arrancamos. Vamos a enero. Enero, acá. Enero 2022. Uh, yo lo arranqué. Me había olvidado. Uno de enero. Para que me cargue. Ahí está. Lo arranqué. Yo, yo... Si hay algo muy interesante, les muestro. Si no, voy a ir contando. Hola, gente de YouTube. Ah, aprovechaba, 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 aprovechaba. No, vamos a hacer un resumen del año. Arranqué. Hashtag. Hashtag con COVID. Ufa, ufa. Arranqué. El 1 de enero encerrada en mi habitación. Me acuerdo que cené con mi familia, tipo, con una ventana de por medio. Yo estaba del lado de afuera, tipo, comiendo. Ellos charlaban entre ellos, yo ni me enteraban. Horrible. Después, ¿qué hice? Subí un video. ¡Qué raro! Ah, ¿qué subí? A ver. Ah, el resumen del año. Subí. A ver. Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. ¿Qué subí? ¿Un resumen del año? Bueno, recopilación del año. Ah, mirá, bueno, listo, entonces ni lo busco. Arranqué con eso. ¿Qué sé yo? Ay, mirá, nos fuimos a las cataratas. Qué divertido. ¿Fuimos en el jet privado? No, otro nivel. Eso me acuerdo. Me llamó un chaval y me dice, che, ¿querés venir mañana jet privado a cataratas? Obvio. ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué te voy a decir? Que no, no, ni ganas. La verdad, no. Ah, me retará. Le dije, sí, obvio, le mandamos a Martina. Eh, Marte, Marte, vení. Marte. Marte, vení. La llegué ahí en mi jet. La subí al jet, le dije, vamos, nos vamos a catarata. Nos vamos a catarata. Nos subimos ahí, llegamos a la catarata, vimos la catarata. Estuvo muy divertido. Miren qué lindo. Che, qué lindo. Yo no conocía las cataratas. Vamos a ver. Miren, acá. No sé, una mierda. Ay. Che, no entiendo. Ay. Qué lindo. Una maravilla del mundo. Míranos con Marte. Míranos con Marte. Me muero. Y volvimos, porque fue muy rápido, ¿no? Volvimos, qué sé yo, me volví a mi casa. Pim, pum, pam, pim, pum, pam. Uh. Mar del Plata. Y acá arranca. Acá arranca lo feo. Mar del Plata. Increíble. Hermoso. Divertido. Me fui con mis amigas. Salimos a bailar todos los días durante 15 días. Claro. ¿Cómo terminé? Terminé tirada en cama con suero un poco más, ¿entendés? Tipo, ahí, en cama. Pero Marte le estuvo muy divertido. Ahora vamos a volver. ¿Eh? Volvemos unos días igual. El año pasado fuimos 15 días. O sea, este año fuimos 15 días. Vamos a ir ahora 4, 5 como mucho. Listo. Ya tenemos otra edad. Ya no aguantamos tanto. No, el año pasado, amigo, no podía más. No podía más. O sea, sufría, te juro. Tini estaba tirada en la cama. No se podía levantar. No podía comer de lo mal que se sentía. Tipo, no podía hacer nada. Estaba tirada ahí, inmóvil. No sé, tipo, pegándole para que mueva alguna parte del cuerpo y nos demos cuenta que estaba bien. Fue horrible, boludo. Ya al final era como terrible. Pero fue, la pasamos increíble. O sea, eso sí. La pasamos increíble, la pasamos increíble. Sí. Mar del Plata, qué sé yo. Fue muy divertido, Mar del Plata. Mis amigos, mis amigos. Mirá esta foto con Marte. Mirá, Marte, qué cute. Qué cute, Marte. Me muero. Se la extraño, Marte, ¿eh? Ah, este día fue re divertido. Que fuimos después a la playa. Nos metimos al mor. Me muero. No, no, no. Me muero, me muero, me muero. Mirá lo que era. Mirá lo que era, por Dios. ¡Induí! Mirá, ya está. ¡Induí! Mirá, te induí. ¡Induí! Mirá. Mirá, induí. No, 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 mirá. Ay, no, 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 no. Mirá lo que era. Es un bicho todo asqueroso que va corriendo al mar y hace pozos en todos lados. ¡Induí! Está re tranquila. Le estoy re rompiendo las pelotas, pobrecita. Mirá. Está ahí tipo oliendo el aire. No, mirá el hinduí. ¿Sabes qué? Esa cuchara, pero no entra ni la cabeza de Induí hoy en día. Induí. Soy muy hinduí a la familia. ¡Uh! Me fui a grabar el video al hotel este que me rompieron el centro del OJT. ¡Ese mismo! Ese sí, chicos. Después. Ay, no, no, no. Es que claro, empiezan las fotos de Induí y yo me agarré como un ataque. ¿Cómo vas a ser tan linda? Pero ¿cómo vas a ser un perro tan hermoso? Por favor. No tiene sentido. No tiene sentido. Y eso que no te quedaste en la mejor suite. No, olvidate. No podía. Pero ya, eso es imposible. Ay, una foto con Marte. Marte. Se zarpa Marte. Se zarpa. Ay, la 105. Estoy en la 105. Ay, chicos, creo que me aburrí de hacer mi recap. ¿Está mal que me haya aburrido? Chicos, me aburrí. Ay, me preguntas del año. Prefiero. Antes de ponerme a ver mis historias. Que no. Que no. La 105. Qué buena época para ustedes. No, a mí me pasó lo siguiente con la 105. Siento que se divide en... Se divide un 70-30. Como un buen Fernet. 70% diversión. Amigos. La pasada increíble. Sele, mosca, te amo. ¿Entendés? Tipo, con Sele... O sea... ¿Entendés? Las charlas con Sele. Las noches de Sudoku charlando con Sele. ¿Entendés? Eso es otro nivel. Eso es... ¿Entendés? Se entiende. Después. Eso por un lado. Y después por el otro lado. El quilombo. La guita que se gasta, amigo. Yo dije, me voy a vivir con mis viejos hasta que tenga 80 y me jubile. Porque no veía ahorros. No veía nada. Yo dije, a la mierda. Me voy de este lugar. ¿Para qué? Entonces, ¿entendés? Eso. El quilombo de la segunda casa. Porque la primera casa estuvo re bien. Pero la segunda costaba el cuar... O sea... ¿Cómo se dice? El doble, el triple, el cuartuple. Costaba mucho más. Ahí va. Editor, me lo dejás el mucho más. Y... Claro, la estafa, boluda. No, no. Pero otro nivel. Entonces... El cuádruple. ¿Qué dije? El cuartuple. Ah, el cuarto... El cuarto de libra. Los chabones 24 horas. Claro, no. ¿Entendés? Otro nivel de boludeo. Nos boludearon de todos los lugares que pudieron boludearnos. La rata. No, no rata. Era que toda mi plata se iba a esa señora que me caía para el orto y que no me ofrecía lo que valía. ¿Entendés? La casa fue lo que hizo que la 105 decaiga. Decayó la 105. Pero y las risas, obvio. Por eso te digo, 70-30. ¿Entendés? 70 felicidad, diversión, mis amigos, pim, pum, pam, pam, pim, pum. La Remy. Pero a Remy sí se la quiere. Remy era... No, cuando yo les mostraba los videos de Remy. Que aparecía así. Coleaba y desaparecía de nuevo y la veíamos después de dos semanas. Y cuando alguien veía a Remy era tipo, vimos a Remy. Y todos, sí. ¿Entendés? Porque a veces teníamos miedo también de que nos abandone Remy. Entonces, cuando volvía a aparecer era como que, ah, bueno, sigue con nosotros. Remy está acá. El gato versus coda. Esa noche yo pensé que moríamos. Yo pensé que habían entrado a chorear y que nos iban a cagar a balazos a todos, boludo. Remy debe seguir, obvio que debe seguir. Chicos, nunca más nadie volvió a esa casa. O sea, de los últimos que la habitaron fuimos nosotros. Quedó como una ahí, una reliquia de la 105. Porque claro, ¿quién va a volver a esa casa, amigo? No, y no saben las cosas que pasaron. Yo quiero esperar un tiempito para contar. Porque a mí me han llegado mensajes después pidiéndome cosas. Yo ahora no puedo porque ya hice un video. Ya me voy a que me fui a la mierda con el tema. Porque pasaron asuntos terribles. Yo dije, sí, bueno, suerte. Yo me alejé del quilombo. Dije, a mí no me llamen más. Yo terminé con todo mi tema. Dije, listo, de acá en adelante a mí no me ven. ¿Entendés? No, un chisme sí, chisme. Un chisme, pero va para más adelante. Va para más adelante. Porque viste que las cosas terminan llegando. La concha de la lora. ¿Cómo termina todo llegando a la persona de la que hablo? Pero la puta que me parió. Bueno, espero. Sí, esperen, esperen. Yo después de un tiempo voy contando todo. Tiene que pasar un tiempo. Era mejor San Vicente. Y San Vicente es todo. ¿Teníamos una laguna? ¿En qué mundo, en qué universo yo salía del patio y tenía una laguna? Hermoso. Luego el extensible. El extensible. Claro, porque ahí terminó la casa. Nos fuimos al Lunker. Y estrenamos el Lunker con el extensible. Eso fue un detalle no menor. Detalle no menor el extensible. Que lo hice sin dormir. Pero, ¿en qué cabeza entra eso? El extensible estuvo muy divertido, ¿no? El tatuaje de la Cake House. Este, Pachitax. Muchas gracias. No durmió nadie. Claro, porque no dormí yo. ¿Qué pasó, Ana? Ana me había llamado. ¿Qué había pasado? Como que me despertó. No sé qué pasó. Los 12 horas. ¿Cuántas 12 horas hice? ¿No? Hice 6. Debo haber hecho 4 o 6 horas. O más. ¿No? Más o menos. Acabo de llegar a contexto. Estamos recordando el 2022. Ya terminó la etapa de la 105. Estamos por el Lunker. El extensible. El book de 15. Qué graciosa. Sí, literal. La nena loca. Claro, en el extensible fue la creación de la nena loca. Tiene futuro este año la nena loca, ¿eh? Yo digo que estén atentos. Y de la caída con los lentes. ¡Ah! Ese fue la lente. Ese se merecía hacer un clip del año. No sé si clip del año. Pero un clip tipo fail, ponele. Algo así virgen. Tipo un premio tonto, pero ganar algo. Este fue buenísimo. Fail del año era. Yo hice un resumen de todo tu año. Vendámelo, lo vemos. Quiero más luz. Un café. En cualquier momento me llaman para comer el chori. Y boludo, yo estoy con el café. Me va a caer de vino, por suerte. Yo ya estoy en 2023. ¿De dónde sos? ¿Ya tengo un frío? Tus golazos, Lu. Tengo goles en este año. Sí, la verdad fue un buen año. Creo que lo subestime dándole 6,50. ¿La vamos a subir a 7? ¿La subimos a 7? Sí, la subimos a 7. Se lo merece, se lo merece. Estuve recordando momentos lindos. Sí, encima vino Indui. Vino el Rokus. Rokus, vení. Vení, Roky. Ahí viene, viene, viene. Vení acá, Roky. Vení acá, Roky. Roko. Vos, ¿qué haces acá? Ay, pero no me muevas. ¿Qué haces acá? ¿Cómo llegaste? ¿En qué momento? Vení. ¿Qué haces? ¿Cómo es esto posible, Roko? Por favor, te pido. ¿Cómo? Pero me chupaste toda, gordo. No me estarás manchando el buzo, ¿no? El gordo roco. El gordo rookie. ¿Quién fue a la playa? El gordo rookie. ¿Quién me acompañan todos los streams? Ay, ay. Se fue como un conejito. ¿Viste que salta así? De chupetito. Qué lindo el Shiva. ¿Viste Shiva? Ahí va. Uy, ahí se agarraban las piñas. Ahí va. A ver, a ver. Uh, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Che, che, che. Uy, ataque. Ataque, pero... Pero ataque en serio, ¿eh? Yo que encima que... ¡Uy, Roki! ¡Uy! ¡Uy! Para, gordo, para. ¡Pará! ¡La cámara, gordo, la cámara! Ay, Dios mío, chicos, así no se puede. Así no puedo. Así no puedo laburar. Así no puedo seguir. Ahí está. Uh, el vecinito. Uh, el vecinito. Uh, el vecinito. Uh, el vecinito. Lucas, ¿sabes que no sé? Por ahora estoy con un Café Zulu. Pelea, pelea. No, si están. A barra de las piñas. Uh, uh, uh. No, 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 no. Se están dando, ¿eh? Esa es Erika. Se están dando. Se están dando fuerte. Tienen sus encuentros. Tienen sus encuentros. Bueno, se cayó la mierda. Y pasaron corriendo. Ahí se lo veo. Tienen sus encuentros. Se quieren. Se odian. Son hermanos, ¿viste? Subele pasar. Subele pasar. Cuidado, che. Ey. Igual. Mirá el resumen, Lu. A ver, acá. Este es el de YouTube. Y el de admin de todo. ¿Eh? A ver. A ver. Banken porque yo no entiendo si se ve. Banken, ¿eh? Parece que estoy como en un fondo negro. Como que no se logra entender. Vamos a poner esto así. Y esto. Acá va a estar el video. Creo que no lo voy a tapar. Imagino que está bien. Gracias. Gracias. Me parece, entonces. Ahí va. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Sí, sí, sí. Lo vieron. Uy. Ahí viene con una murguita, ¿eh? Tú, tarot, ta, ta, tú. No, sí. A Indy le quiero enseñar a tocar alguna canción en el piano. Algo así porque me divierte eso. Pero vamos a ver. ¿Qué hora es allá? Son las nueve y media de la noche. Pon el otro, Lu. ¿Y cuál es el otro? Ah, esto. A ver. Pará. ¿Por qué no ladre el porro al lado? Re molesto. Sí, esto. Pará. Ya lo veo, ¿eh? Vamos a poner acá. Pantalla. Pimba. Pará, 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 pará. Ya arrancó. Ahí va. A ver. Marvel. ¿No puede ser Marvel? Ah, comparte. Les presento a Indy. No, es que no podía ser tan chiquita. No puede ser. No puede ser. No voy a hacer sencillito. ¡Y cumple! A preguntar a nadie más, a nadie menos. Martuli, señoras y señores, presentamos en esta carpeta rosa de Cleopatra. Che, basta, 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 ¿eh? Y las ganadoras de Mejor Dupla YouTubers son... ¡Marty Benza y Luli González! ¡Sí! ¡Cleopatel! ¡Bien! ¡Bien, dice Pablo! ¡Baja, Indy, en serio, baja! ¡Baja! Las 105. ¡Ay, vamos rápido! ¡Vieja a Córdoba! Las 105. Che, qué laburo hacer este video, ¿eh? ¡Uy! ¡Los Chupelatines! ¡Ay, qué rico! La canción con Tavi se la vi porque él subió uno de su... de su resumen. ¡Sabe la loca! Che, buenísimo este video. ¡Muy bien, súper hermoso! ¡Ese clipe es genial! Viaja a España. ¡Qué hermoso! ¡Sabe que me bajen para la baixa y... ¡Vamos la piba! ¡Vamos la piba, vamos la! ¡Qué hijau! ¡Qué hijau! ¡Qué hijau! ¡No! ¿Te acordás de esto? ¡Qué mal no pasé, amigos! Me puse re mal humor cuando salí hoy. ¡Luzu! Che, jugamos un montón, ¿eh? ¿Cuánto fue? ¿Y eso? Ahí es como... ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! ¡Uh! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Golito! ¡Ah! Lo mundial, clave lo mundial ¿Te ayudó? ¿Llegás? ¡Susto del año! ¡Para aire! ¡Luli González! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Rétarada! ¡Para! Esa verde fue mi favorita, creo ¡Ré duro, lerde! ¡Ré duro, lerde! ¡Ré duro, lerde! ¡Uy! ¿Para qué no veo el chat? Fue como un final medio raro, ¿no? Alvin, cambian el final Que quedó repit del final ¡Ah! Estoy medio... Risa falsa, sí Medio risa de ¿Qué hago ahora? Che, alto video, ¿eh? Un aplauso Me re gustó ese video Porque estuvo bueno que Que incluya también cosas fuera de los videos, ¿no? Porque también Mi vida no es un video de YouTube No, pero Estuvo bueno, estuvo bueno Me gustó, me gustó Otro aplauso Se lo merece Feliz años de España Claro, allá ya es 2023, ¿no? Bien cabrón Muy variado todo Genial Este año va a estar divertido Este año va a estar muy divertido Chicos, yo te digo Sí, lo que Siento que va a suceder Siento Está planeado para esa época ¡Ré! ¿Abril, mayo? ¿Voy a ser una tipa muy feliz? ¿Estás en un campamento? No Estoy En una catita con mi familia Tirá spoiler Falta un montón Sí, falta Pero porque lo queríamos hacer para enero Y no ingresaba Eso que quería Que necesitaba No ingresaba al país Supuestamente para marzo va a ingresar Y para abril, mayo Ya lo voy a poder concretar Y aprobaste el CBC, Lu Ay, sí Qué felicidad Igual te juro Que no me hablan de la facultad Porque es un tema que a mí me estresa Que no me importa Que no quiero Que no quiero Y el otro día mi mamá me dijo ¿Y qué vas a hacer en la facultad? Me gustó que lo hayas preguntado Como que no digo por sentado Que yo me voy a anotar ¿Entendés? Como que me dijo Che, ¿y vos qué vas a hacer? Me pasaron la blanca ¿Está en el baño? ¿En la ducha cuál? ¿Esa de allá al fondo? O alguna que te sigan Sí, está seca Che, un olor los de al lado Me chumbeaba el patio Chico, ¿qué están haciendo? ¿Me pasaron un poquito? Ayer eran las 8 de la noche Y ellos ya estaban cenando Unas ganas de tirarme Que me pase una Una costilla del chancho Que estaban haciendo Porro, ¿qué? ¿Por qué hablan del porrito? Ah, porro Sí, voy a vender mis packs Personalizados ¿Me hicieron raid? Muchas gracias, Johnny Muchas gracias por ese raid La facu ya fue luz Sí, no sé No sé No quiero hablar del tema, dije En México son las 6.33 Ah, re temprano Estoy más sensible Sí, literal Che, hace frío Hace frío Che, no hagan pozo, ¿eh? India Te estoy mirando Vine acá Induy Induy Y Marti y Lu No sé ¿Sabés que no hablo con Martina? O sea Tenía una conversación Pero no estoy como Tenía una conversación La tuvimos Ayer A las 11 de la noche Tuvimos una mini conversación Y no hablamos más O sea, después yo les mando mensajes No les llegan Les llegan todos de golpe Y yo no estoy con el celular capaz Y me llegan todos sus mensajes De golpe ¿Entendés? Entonces estamos Estamos incomunicadas Yo le dije Flaca, me preocupa Que de repente no me hables por un día Digo, estará bien ¿En qué está? ¿Qué sé yo? Y ahora poné La última vez que me llegó un mensaje de ella Fue a las 12 del mediodía Y entonces ¿En qué día qué pasó? ¿En qué está? ¿Dónde está? ¿Entendés? Y yo le mandé mensajes Que no le llegan Le mandé un montón de mensajes No le llega Se la comí uno Ay, ¿te imaginás? Se la comí un oso Bueno Pero la paso bien con las amigas Estás soltera, sí Estoy soltera Tranquilos Ustedes tranquilos Comí dos rodetitos En mi soltería Estoy feliz ¿Qué les iba a decir? ¿Hasta qué hora estás? Y no sé En un rato cuando me llamen a comer Igual Delfi se sigue bañando Así que yo creo que en un rato recién Tengo hambre igual, ¿eh? Pero bueno Al fin ponen El fin de Martuli No, no, no El otro año le piensas meter más a Twitch O a YouTube Tengo ganas de streamear mucho Tengo muchas ganas de streamear mucho Tengo ganas de también hacer videos piolas Tengo ganas de hacer muchas cosas el año que viene Pero como no sé si las voy a hacer Prefiero no decirlas Pero hay una que la tengo muy Ay, gracias Cae Caero Por ese beat Como no sé si lo voy a hacer Prefiero no decirlo Porque solo ¿Qué pasa, Indy? ¿Tenés sed o tenés hambre? A ver ¿Qué tiene? ¿Le falta agua a ustedes? A ver Ah, mami ¿Me pones agua? No tienen agüita Ja, ja Facu Sí, literal Me da una paja, chico Si vas a streamear Tenés que meter algún proyecto Algo más como lo que hacía Rama Para vializarte Si te van a hacer tipo más Tengo una idea para hacer Como unos streams Pero lo quiero hacer piola, boludo Lo quiero hacer con producción Y eso Tengo dos ideas, en realidad Así que nada ¿Quién querés que se vaya, Gran Hermano? ¿Sabés que no sé cómo está? Estoy media desactualizada ¿Cómo quedó la placa? No, no estuve viendo nada Cuéntenme Feliz año, Lu Que siga un año con muchos éxitos Te quiero Gracias, Adri Igualmente Espero que tengas alto año Vamos a hacer otro extensible Sí, seguro ¿Viste el recital De T.I. No Ah, de Tini ¿Sabés que no lo vi? Tipo, no vi lo de Violeta tampoco Ahora que me hacen acordar Otro extensible con la cake Sí, se resumaron los pibos Que se vaya Ariel Sí, es medio paja Ariel, ¿no? Es como, meh Tipo, andate Tipo, no cambia nada Camila Camila es la nueva, imagino Ariel Daniela Alfa Coti Ay, sí, Ariel, boludo De todos esos que se vayan Ariel ¿Qué me importa, Ariel? Encima está todo el día ahí tirado Extensible para no dormir No, vamos a hacer un extensible Durmiendo, chicos Y va a durar más encima Paramos el tiempo Cuando dormimos Dormimos las ocho horas Que hay que dormir Ocho horas diarias Y lo hacemos con otra energía Y encima Lo podemos hacer también Saliendo afuera Como hicimos lo del Lo de La de la loca Que también estuvo bueno De haber salido Yo medio que me encerré Por miedo a que se corte O algo así Y al final salió repiola Y fue como De las partes más divertidas Feliz año, Lu TQM Muchas gracias Jules Jules ¿Vuelve la arena loca? Espero que venga este año La arena loca Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Lu, vas a ver Les de Lali Ojalá Es al día después De mi cumpleaños Ojalá que sí No tengo entrada Pero si alguien me invita Yo voy Me da miedo dormir Cuando estés en stream No, bueno Pero ponemos una hora Tipo, yo digo Me levanto Me voy a dormir A las 2 de la mañana Me levanto 8, 9, 10 A las 10 Y calculas ahí en México Y te levantás Dormimos las 8 horas Al mismo tiempo Tipo, yo digo Todos a dormir No a dormir Cuando me suena mi alarma O se pueden dejar El stream en sonido Y nos despertamos todos Hasta con la misma alarma Pero mirá Lo que te estoy proponiendo Con el mismo sonido De la misma alarma Proveniente del mismo Mismo celular Nos despertamos todos Ahí Nos ponemos la de Saltamos todos de la cama Nunca dormí 8 horas Bueno, conmigo las vas a dormir Porque es lo más saludable Para tu cuerpo Y si no quiero Y bueno, no lo haces Pero vas a Vas a tener sueño ¿Eh? ¿No vas a estar atento A todo el stream? Una secta Claro Les digo Ya cierran los ojos Y vaya Y automáticamente Te quedás dormido Porque vas a estar tan cansado De reírte tanto Te vas a quedar dormido Les digo Bueno En 8 horas Va a sonar la alarma ¿Entendés? Entonces Vos dejás el stream Ahí el celular cargando Que le hace mierda La batería Pero me chupo un huevo Se está estrabando ¿No? O se me está estrabando Solo a mí Y ahí Hola chicos Y ahí arrancamos todos juntos Nos lavamos los 10 La rutina de la mañana No Induy 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 Che India India Ven acá Se vuelve loca Se vuelve loca Induy Secta de lesbianas Ay A verla cómo está A verla cómo está A verla cómo está Viene una Una bochita A ver guachita A ver qué te pusiste guachita Ay ¿Cuál es la definitiva? ¿No es la definitiva? A verte Los perros me van a ensuciar ¿Me rebusta? No, bueno Estás de negro igual Igual no están sucias ¿Pero viste que siempre saltan Y algo que... ¿En los pies? ¿Qué te vas a poner? Yo voy a salir en zapas No voy No sé si me llegó la entrada Voy a salir en zapas yo Te aviso Shhh Ay no Infumable No, no Igual el perro este Basta amigo No, no, no Me voy a poner morceos Porque me compré un pantalón blanco Bueno ¿Porceos? Sí, porque me compré un pantalón blanco Y es tipo muy... Ah, ¿no vas a salir así? No Ah, ok Yo voy a salir así Estoy mal Estoy tipo... ¿Qué hace frío? A pesar de que decías Happy New Year Ah, Happy New Year No, mirá No sé si salir Tipo así Igual podría ser A ver chat Che, ¿se está trabando? ¿Se me traba a mí sola? ¿Se estará quedando sin mentiría La cámara? Dígame si se traba Se me está trabando Un poco Sí, se traba, ¿no? Como el... Sí, estoy re trabada A ver Voy a hacer algo, ¿eh? Esta es la otra cámara Ah Espera A ver ahí Hola No, se traba Verga Verga, verga, verga Pará Si no le cambia la batería El coso Qué diferencia ¿Viste, boludo? Mirá Pará Ay, ¿por qué no se ve? A ver Mira Esta es la cámara Pero de la compu Hola Hola, chicos Bienvenidos a mi stream Ah Sí, nada que ver Y esta es la de la cámara Horrible Será la batería Ay, volvió medio Al hijo de puta Al hijo de puta Dejala de la compu El retrato Poné la webcam No, pará Le voy a cambiar la batería Igual ya Medio que nos vamos a comer, ¿no? Y en cualquier momento Claro Bueno Ayúdame con mi outfit Me quedo así Miren Estoy así Con un cardo negro Y unas zapas Salgo Solo así No, es así O así Tipo, también una campera Pero tú haces demasiado Tipo, pará, flaca Pero no haces cerrado el bolichón No sé Hola, ¿qué tal? ¿Tienes una pregunta? ¿Qué es para prestar Que el favor de su internet? Mi mamá pidiéndole favoros A la vecina Ay, bueno Gracias ¿Qué haces? Hay que tener actitud Para ir de la nada Hola ¿Te pido un favorito? ¿Te pido un favorito? ¿Te pido un favorito? Uy, ese es el chamuyo ¿Tienes fueguito? Yo vengo así a la noche Y te digo Hola, ¿tenes fueguito? Ah Qué lindo Nena, tenés 12 años Me va a decir No, tenés fueguito ¿Tienes el mi fueguito? Es buen chamuyo el del fueguito La tiro La tiro ¿Tenés fueguito? Arrancás la conversación No, bueno Pero si he cerrado Tenés razón que voy solo en el buzo Porque si voy con dos cosas Después, ¿qué hago? Claro La regaló Como la remera de RCP ¿Quién quiere mi campera? Ah, ella me la llevaba a todos lados ¿Alguien quiere mi campera? En el boliche ¿Quién sos? Flaca Mirá tus rodetes No, no, no Para mí sí está re linda Sí, pero tengo el pantalón Bueno, después me pongo el otro Y me decís ¿Después cómo? La negra no, dice No, si he cerrado el lugar La verdad que no Tengo acá Me voy a prender el fuego ¿Vas a prender? Sí ¿Y sabés cómo? Ah, ¿sabés qué? ¿Te puedo pedir un favor más? Depende Ahí, enchufado, ¿ves? Atrás de la tele Hay como un cuadrado Con una batería No, pero Fijate si podés sacar la batería Así le cambio la batería a la cámara Y no se traba Prueba y error Depende Depende Hoy me reto mi mamá Porque me dijo que No me paro a buscar las cosas ¿Por qué le pedí a Delphi? Ah, el hielo Estábamos todos en todos en la mesa La que estaba más cerca de la heladera Era Delphi Y le digo Delphi, ¿pasás el hielo? Y me dice Parate vos, me dice mi mamá Y bueno, pero no estás cerca Ay, gracias Bueno, paren, se va a cortar Eh, muchas gracias, Yami Muchas gracias por ese ride Hola, gente de Yami Justo me van a agarrar En un momento De mala calidad No soy esta No soy yo No soy yo Bueno, paren, eh Voy a cambiar la batería Igual bien que tengo la camarita esta Como para ¿Esta es la de la compu? ¿Eh? Sí, esta es la de la compu No, pero esta se ve Demasiado bien Sí, se ve bien Justo se enrede cuando se va a ir, ¿no? Pero mirá Me quedo con esta Para que cambie esta batería Igual es raro Porque como que Duró re poco, ¿no? ¿Qué duró? ¿Una hora? ¡Uy! ¡Qué miedo, Fabi! ¿Me avisó? Abuela Abuela Me agarra el corazón Cabezas Cabezas ¿Me pasó con una fogata al lado mío? Ni me avisó Tipo, flaca, cuidado, eh Incendiado A ver Ahí va Ahí me parece que me ancho, ¿no? A ver, a ver, a ver Mirá lo rojo ¿Agarró? Uh, mirá qué lindo Ahora cuando cambie de cámara capaz se me mejore Paren Ahí está Ahí está, a ver Ahí está, en espera ¿Cómo en espera? Paren Paren que no entiendo ¿Cómo que no espera? A ver Bunker Ah, ahí estoy Uh 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 Te asustaste Fue el primer jueguito Pero no se ve Me cago, boludo Pará Ah, mirá qué lindo Igual me da un poquito de Julepe, eh Y si pongo esto acá A ver Ay Me da igual a Casey, boludo ¿Te tomás? Sí ¿Qué sos de una Casey? Sí, sí, sí Que se quedaba como bugeada en el ladrido Haciendo fuerza Sí, sí, sí Ahí va, a ver ¿Tenés la pata de fondo? No, igual es como que Es como que no logro encontrar Capaz si me vengo yo más acá No, ponete más en curva Ahí Ahí Esta la vamos a poner ahí Es muy alegría, Lu Sí, ¿no? Estoy como ahí No, correte más para allá Que quedás muy pegada al borde Ahí Ahí A ver qué dice El ar de Ay, es que justo Este no es mi perfil, chicos Este no es mi No es mi perfil, literal Pará, no Vamos a poner acá Me siento Me siento rara de este lado Ahí 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 se ve A ver A ver Y si yo me pongo acá No, literalmente lo estoy tapando Apagalo No, no encuentro la posición para que yo me vea bien Y eso también Estoy como justo atrás En el medio Ahí, ahí Mirá que yo me quería Esta columna También me parece horrible Ahí va Ahí está Uy, ahí está La columna no me copa Pero bueno No sé yo ¿Te saco? No Ahí Pará, quiero ver qué me dijo la chica esa Que no la leí Ahí está Ahí queda re lindo Mirá qué lindo ¿Qué puso? Larde, te conocí este año y mejoraste demasiado en los 22 TKM Feliz año Chat Ah, qué tierna, Popita Qué tierna, muchas gracias Ahí va, ¿no? Tirá abajo Sí, la columna la verdad queda horrible Horrible queda la columna Como que corta ahí todo el fondo Pero bueno Ya fue No, no, no Qué tierna No, no, no Es un montón No, no, no Gracias, Popita La chica esa ¿Qué chica? Ah, porque no había leído el nombre, boludo Había visto el coso Pero no había visto quién era La suegris Justo en mis parentillos Ah, literal Qué lindo Ay, mirá cómo la mirá Mi amá le hace un zoom De la puta András a ver Dios mío No ve nada, pobre Gracias por mejorarme Otro año, Lu Ay, qué cute Ay, vi hoy un TikTok De una chica que dijo Ay, no sé Un TikTok muy tierno Le mandó un mensaje a Instagram Porque no podía más de la ternura Me dio mucha ternura Dije, qué tierna Viste cuando decís Qué tierna Porque la ternura Que te genera es demasiada Ah, me toqué Hay que ir mejor, ¿no? Se escucha igual bien, ¿no? Estaba buscando a India ¿Leer del poema? ¿Lo leo? Lo voy a leer Ya fue No lo leyó más Le lo que hace Me toqué, Lu Feliz año chat De QM Gracias, Cami Lo voy a leer Ya no puedo montar más Acá está Dice así Estar con ella Si me quieres Quiere me entera No por zonas de luz O sombra Si me quieres Quiere me negra Y blanca Y gris Verde Y rubia Y morena Quiere me día Quiere me noche Y madrugada En la ventana abierta Si me quieres No me recortes Quiere me toda O no me quieras Es Quiere nos Quiere nos Quiere nos Tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro. Dice así. Estar con ella. Por tus ojos verdes yo me perdería. Sirena de aquellas que Ulises Sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería. Por tus ojos verdes en lo que fugaz brilla suele a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes con juro eficaz yo me salvaría. Pará Adel, tengo otro. Tengo otro, Adel, tengo otro. Espérame un segundo porque tengo otro. Este se llama A veces. A veces tengo ganas de ser cursi para decir La amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto para gritar La quiero tanto. A veces tengo ganas de ser niño para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor rompiéndome el pecho. Una flor y decir Esta flor para usted. Ese fue raro. Ese fue raro. Ese no me gustó. Ese no me gustó. Martuchus. Ese no me gustó. Martuchus. Me hizo llorar. Estamos resensibles. Te cortó tu guacho. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tengo otro. Este se llama Presente Simple. Preterito pluscuamperfecto. Ese era un chiste mío. Presente Simple. ¿Te acordás? Bueno. Presente Simple. Me costó una palabra. Ni recuerdos, ni presagios. Solo presente, cantando. Ni silencio, ni palabras. Tu voz, solo, 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 hablándome. Ni manos, ni labios. Tan solo dos cuerpos, a lo lejos, separados. Ni luz, ni luz, ni tiniebla, ni ojos, ni mirada, visión, la visión del alma. Y por fin, por fin, ni goce, ni pena, ni cielo, ni tierra, ni arriba, ni abajo, ni vida, ni muerte, nada. Solo el amor. Solo amando. Gracias. 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 no están arrancando por mi pelotudez de los poemas estaba toda mi familia atrás de la ventana estaban todos atrás de la ventana así leer de dale anda cortando la boludez yo llorando todo el actin gracias papita feliz año Lu igualmente papita pasale lindo disfrute mucho y ay no 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 está teniendo Rocco un momento un momento fotos mirá mirá está mi mamá Rocco y la fogata no 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 es hermoso después pasamelas ahí está así que nada nos vemos ah podemos raidear a alguien ¿no? ¿hay alguien tipo que streamee ahora? ¿tienen idea? a ver quién anda paren que no veo nada ¿quién anda? ¿quién anda? uy hay un DJ bueno se lo mando hay un DJ acá tocando así que espero que sea no sé qué música será pero los mando ahí la dejan de fondo para con la familia Raid uy para Raid Carola se llama Carola a ver ¿se mandó? no no se mandó ¿existe? escribí bien en amplio roco roco innecesario ¿se mandó a Carola o no se mandó a Carola? ya voy eh si quieren arranquen che no ¿mandó? o no mandó ahí está ahí está me mando bueno chicos nos vemos tengan un muy buen cierre de año salgan a bailar cuídense pásenla lindo con su familia compartan con sus amigos con con sus amores con lo que sea con sus mascotas con quien sea porque está para pasarla con quien vos quiera así que nos vemos bueno nos vemos el año que viene con un muy buen stream el medio día voy a avisar por twitter voy a avisar tal vez por instagram así que nos vemos los quiero mucho gracias por darme alto año me pongo emotiva no 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 fue alto año en serio gracias a ustedes la pasé mal en lo personal pero el stream me dio alegrías así que los amo y no me quiero poner ya porque ya me conocen así que me voy chao